Y la recupera Alejo Cruz, termina ganando el futbolista Bernal. Bernal para Lucas, buscando Delos Santos. Entrega abierto para Rabino, se adelanta con balón dominado. Busca Rabino, Rabino para Abaldo, intenta Abaldo, va el chiquitín, eh. Es rápido, parece muy habilidoso el número 19. Cambio de frente, inteligente de Lucas Delos Santos. Para acá, me va a ir, que hay uno de la mano más cómoda. A ver qué hace Kevin, engancha para acá, la tiró por un lado, escapó, es un golazo, le tira y le pica el arco. ¡Gol! 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 ¡Golazo, defensor extraordinario! Kevin Méndez, le dije, yo lo anticipé en la jugada, le dije, a Joaquín Piz, al licenciado. Es un golazo, y claro que sí, que cambio de frente, bárbaro. Y le estaba haciendo muchísimo ruido a Fabián Píriz por este sector, Kevin Méndez, y por eso lo buscaron. Y por eso lo hizo. Le tocó por un lado, y le fue por el otro, quedó parado como un poste, como una estatua como esa que le querían hacer al maestro Tavares, y quedó en el olvido. Pues todo este quedó en el olvido. ¡Qué bien que quedó en el olvido! Porque Kevin Méndez hizo una de fantasía bárbara. Para que disfruten los violetas, después solamente tuvo que empujar en las machas. Y ahora, Defensor Sporting, a los 23 con 40, en una maestría de Kevin Méndez, en una magia del número 10, que se vistió de Harry Potter esta noche aquí en el Charrúa. ¡Habrá cadabra! La magia que usan los hombres de Dumbledore para matar el fútbol. Para matar el partido, gana 1 a 0, Violeta. ¡Habrá cadabra de Kevin Méndez! ¡Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo! Buscando constantemente. Sabían que Fabián Pires tenía problemas para enfrentarse al número 10. A Kevin Méndez, que cada vez estaba más vivo, que cada vez tenía más ganas de encararla, de pisarla y encararla. La para la pelota después de un cambio de frente espectacular. Al pecho, derecho, enfrenta a Fabián Pires, se la tira primero a la derecha, después hacia la izquierda más tirado, hacia el centro lo deja pintado. Al número 13 y le mete un derechazo. Al ángulo contrario mete el 1 a 0 y Defensor de Fiesta. De la mano del 10, gana 1 a 0 aquí en el Charrúa. Y va buscando la pelota abierta Pires. Pires para Cruz, que se la devoran. Atento con Alejo, va buscando el turno. Intenta Cruz, busca Alejo, busca compañía. Entrega la primera pelota de Valera, gana Valdo. Qué bien que la hizo, juega con muchísima velocidad de mente. Es rápido de mente esa Valdo. Va para Méndez, atención con esto, va para Valdo. Está el segundo, y los pantos y los granos. Y está, el gol está... ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Defensor Exterminario! ¡Se juntaron los que saben! ¡Lo dije en la red que le ha jugado al licenciado! Que tenía muchísima, pero muchísima rápida mental de este Valdo. Y claro que la tiene. Tocó de primera sutilmente hacia adentro. La camina de frente para Méndez y buscó la jugada. La buscó porque sabía que era él. Y hasta fue el pase al vacío. Y a Valdo, el hueco, se metió al espacio, se metió al área. Y definió arriba potente para reventar las machas. Un gol que puede valer un ascenso, claro que sí. Un gol que puede valer la vuelta de Defensor. La vuelta de Defensor a primera división. Un gol que deja violeta de emoción a los hinchas de Defensor Sporting. Ahora la viola en Avaldo. En Matías Avaldo. Este número 19 que juega. Extraordinario Avaldo. Avaldo como la firma, pero este no se lava. Este es extraordinario. Es Avaldo para Defensor. Fútbol a la sol y sombra llegando a todo el país y al mundo. Gran jugada de Avaldo. Del número 19. La hace absolutamente toda él. Recupera un mal pase de Alejo Cruz en el medio de la cancha que está buscando por todos lados. Y no lo encuentra de ninguna manera. Pase al medio. Recupera a Avaldo de primera atrás. Rapidísimo de mente. Agarra a Navarro y también rápido. Se la da Méndez. Empieza a cortar. Avaldo empieza a cortar de a poco. Termina ganándole la ley del OPSA. Y a Gastón Bueno se adelanta y termina definiendo. Excelente por arriba. Imposible de atajar para el golero. Gana el equipo de Defensor. 2 a 0 con este pibe que es una joya en bruto. Bien. Aguantaba que está en tercera. Le pega a Valiente y está... ¡Gol! Y está el fútbol, pero casi, casi el ascenso para Defensor Valiente. Valiente, Valiente Defensor. ¡Cuánta valentía ha tenido ese equipo violeta que el conconto joven ha tenido en el plantel! Convierte al tercero valiente de apellido Joaquín. Que la controló, que la acomodó para su zurda. Que definió sobre el parante derecho para que defensar a los 41 con 30. Está ganando 3 a 0, Joaquín. ¡Cuánta valentía! Quizás uno de sus primeros, o por qué no el primero de su marca personal en Primera División Valiente. ¡Cuánta valentía este muchacho! ¡Un gol que puede ser ascenso y retorno de los Violetas a la Primera División del Futuro Uruguayo! ¡Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo! Había ingresado muy bien Emiliano Álvarez por el lateral derecho y termina haciendo el pase de gol a Valiente. Que también ingresa muy bien, que se meta dentro del área. ¡No lo sigue! Marcel Novic no lo sale, tampoco Sebastián Díaz. Entonces queda en el medio solito y para definir. Termina definiendo muy bien, pone el gol que pone el 3 a 0. Y como vos decís, Fasa, no sé si es ascenso, pero casi. 3 a 0 dificilísimo. De remontar, gana la viola 3 a 0 jugando un fútbol champagne.